¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión toca vlog. Me van a acompañar a comprar libros. En estos momentos estoy de viaje en San Antonio y como ustedes saben, no puedo pasar por ningún lugar sin antes ir a una librería. Y aquí está mi librería favorita en todo el mundo, que es Barnes & Noble. Entonces, justo ahora estamos por irnos. Me va a acompañar Pato y pues a ver qué libros se nos pegan. Así que vamos ya. Comienza el vlog. Y una disculpita por el río de fondo. Hay mucha gente en donde estoy. Pero bueno, vámonos ya. Y pues este es el OVNI para ir a la librería. La verdad es que es cómodo, simple. ¿Aquí está Anderá y no me quiere acompañar? No. Estoy ocupada. No es porque no quiero. Estoy ocupada. Pero no importa. Iré con Pato. Que estás apareciendo en mi vlog. Ah, ¿cómo están todos? Me acabo de levantar. Ajá. Pero él quedó en acompañarme a grabar a cambio de una Starbucks. Ahora que lo pienso, tal vez me vendí un poco barato, creo. No importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me lo mandaron. Pero si no me lo hubieran mandado, lo compraría. Ya no puedo más. Miren, estas ediciones de los clásicos son súper bonitas. Y ahora que me gustó Frankenstein andaba pensando en tal vez comprarme una, si es que existe. Justo les iba a decir que no existe, pero una copia salvaje apareció. Es muy bonita. Es muy bonita. ¿Cuánto cuesta? Ok, ok, ok. Es un poco cara, así que voy a ver si encuentro otra edición, pero sí me gusta. Vean esta edición especial de Barnes & Noble, o más bien es edición exclusiva de Solitaire de Alice Oseman. La compraría para un regalo, pero ya la compré antes para un regalo en otro lado. Entonces no me la voy a llevar, pero es muy bonita. Todas las nuevas ediciones de los libros de Alice me encantan. Vean la Ali Hazelwood con una zona para ella sola. ¡Suscríbete al canal! Oigan, justamente venía buscando Yellow Face. Tengo muchas ganas de leer este libro desde hace tiempo. Es de la autora de Mabel y dicen que este está muy bueno. Entonces creo que definitivamente esta sí va a ser mi primera compra. Venía también buscando la sección de manga porque últimamente le traigo muchas ganas. Así que a ver si nos llevamos alguno. Es poteado un pato salvaje otra vez. Dude, ya me perdieron. Tienen cositas de BT21. ¡Ay no, no puede ser! Vean qué cosas tan más bonitas. No sabía qué tenían de esto. Ok, miren lo que encontré. Esta es de las que más me recomiendan. Algunas personas me dicen que no me va a gustar, pero... O sea, mi curiosidad sí está muy, muy, muy picada. Tal vez me lo llevo. Nada más no me llevo el volumen 5 porque estos los consigo con Book Up. Pero vean, tiene un cómic a color. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Miren, me gustan las vibras de estos dos. Siento que justo dan vibes a los protagonistas de mi nuevo proyecto. No exactamente, pero por alguna extraña razón me los imagino posando así, ¿saben? Estoy grabando. Pues tengo un problema y es que la vez pasada habíamos ido a otra sucursal de Barnes & Noble y encontramos este libro. Entonces yo pregunté en Stories si querían que lo comprara para reseñarlo y ganó por mucho que sí. Y pues ahora fui a la sección de manga buscándolo y no lo encuentro. Y voy a tener que preguntar en la tienda a ver si lo tienen. Van a pensar que soy furra. Lejit, qué vergüenza. Ok, hora de los updates. Sí me voy a llevar este, el de The Husky and His White Cat, Shizun. Porque le tengo muchas ganas. Y sí me da miedo porque algunos me dicen que no creen que me gusten. Pero le quiero dar una oportunidad. Además el arte es muy bonita. Entonces sí, me lo voy a llevar. Y pues, como pudieron ver, conseguimos el manga furro. Aquí está. Fato dice que la chica nunca se va a olvidar de mí. Y que hoy en la noche le va a contar a sus amigos que una chica vino a buscar un manga furro. Pero es por el contenido. ¿Qué es eso? Es Meuren vs. Komuge. En Hunter x Hunter el mejor arco de todos es el arco de las hormigas. Lo que pasa es que este güey puede destruir al mundo. Ok. Y literal como que se encierran en un lugar y les dice a todos que los voy a matar en cierta cantidad de tiempo. Y llega esta chica que juega a un tipo de juego como ajedrez japonés o chino, quien sea cual sea. Y es ciega. Y siempre la está ganando. Siempre la está ganando. Y él no entiende cómo se es el epítome. El epítoma. Quién sabe cómo se llama. El epítoma de la creación y que puede destruir al mundo. No entiende cómo le está ganando a esa chica. Entonces, spoiler, spoiler, spoiler. Váyanse, váyanse. Tienele 30 segundos. Al final Meuren se enamora de Komuge. Y Komuge se enamora de él. Y él muere para protegerla a ella. Bueno, no muere para protegerla a ella, pero ya no quiere destruir a los humanos. Ahora solo quiere ser el rey. Ok. Y no planea masacrarnos a todos. ¿Y cuánto cuesta? O sea, es que yo le iba a pagar con Starbucks. Y ya se está haciendo la víctima. Le dije que este va a ser el día. Que lo recordaré como que me... Me... Con un segundo. Ay, ya. Agárralo. ¿Es en serio? ¿Cuesta 35 dólares? ¿Es en serio? ¿Lo voy a agarrar? Sí, agárralo. Ni te ha caído en la maleta. Ya me voy. ¡Gracias! 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 Vean, no sabía que estos libros tenían la portada de la serie. Y normalmente no me gusta cuando les ponen portadas así, pero creo que esta queda muy bonita. ¿O será que la serie me gusta más que los libros en sí? Ok, me he encontrado con este libro que también me han recomendado muchísimo. Pero quien más me lo ha recomendado es mi amiga Ceci de Book Up. Entonces yo creo que más bien lo voy a conseguir ahí. Pero sí, me han dicho que está buenazo. Oigan, vean estas velas. Tenemos Enemies 2 Lovers que dice que huele a... Teminites, tenemos Dark Academia, que huele a melancolía, Sociedades Secretas, tenemos Blood Twist, quisiera llevarme alguna, pero me da miedo que se rompan en la maleta. Vean esta velita, me pregunto a qué olera. Se ve que está cute. Es que el empaque está muy cute. A ver... ¿Qué es eso? Ya salió Lidia's Celebrate Like in Italia. Ah, muy bien. Tenemos que llevarlo. Ok. Para André. André... Esto es broma, ¿verdad? Pues ya estamos por ir a pagar, ya toca irnos de la librería. Pero antes les quería enseñar el haul final de libros. Entonces, el primero que me voy a llevar, como ya vieron, es Yellow Face de R.E. Kuang. Tengo muchas ganas de leerlo. Después tenemos... ¡Ah, se cae! El Manga Furro, que se llama Why Don't You Eat Me, My Dear One. Oh, wow. No sé qué pensar de este, pero pues ya veremos y tendrán reseña. También tenemos... Dajoski and His White Cat, Shisun, que es recomendación de ustedes. Y sin planerlo, nos terminamos llevando esto. ¡Sí! ¡Pang! Que la verdad, pues no es el Starbucks que le iba a pagar. No sé cómo salí perdiendo, pero está bien. ¡Pang! Se hizo, se logró. Está bien, está bien. Ya nos vamos. Y me duele irme sin el libro de BTS. Pues ocurrió un plot list y ahora Pato es el que me va a comprar un Starbucks. Lo acepto porque ya salí victorioso, ya nada me puede bajar. Exacto. De hecho, lo que me gusta de todos los Barnes & Noble es que justo tienen Starbucks y tienen mesitas para que te puedas sentar a leer. No sé si no se puede ver en un solo ángel. No, no, no. Y pues también aquí ya pueden ver estos dos. Les quería enseñar el arte que viene. A ver, a ver, a ver, a ver. Vean qué bonitos dibujos. La verdad es que sí estoy muy emocionada por leerlo. Pero ahora sí, a abrir este. Ok, pues el arte está bonito, pero la verdad es que sí lo compré más por el meme. Me preocupa que tenga demasiadas red flags. Ya veremos, cuando haga reseña, obviamente voy a hacerla completamente honesta. ¡Hala! Tengo tantas ganas de leer Yellow Face porque creo que tiene una premisa muy interesante y sobre todo muy fuerte. Se trata de estas dos escritoras, Jun, que es americana, y Athena, que es china. Esto es importante para la trama. Y pues se supone que ellas dos iban a ser súper exitosas, pero la única que despunta es Athena y Jun quedó en el olvido. Y en una de esas, Athena muere y Jun lo que hace es robar su último manuscrito. Su obra maestra se la roba y la publica como si fuera de ella. Aquí la cosa es que este manuscrito era sobre la labor china en la Primera Guerra Mundial y Jun es americana. Entonces decide como hacerse una identidad falsa y muy ambigua para que la gente pues sí crea que es obra de ella, pero se la robó. Y pues la novela entonces toca temas como racismo, apropiación cultural y cómo las redes sociales nos pueden engañar a todos y dicen que está muy bueno. Entonces pues por eso ya le tenía los ojos puestos. Además, estoy viendo que es edición exclusiva de Barnes & Noble. No sé por qué, pero... Y también quisiera explicarles de qué trata esta otra que compré, pero me he dado cuenta de que con las novelas de Ann May es mejor que las lea y luego ya les cuente de qué van, porque si nada más leo lo de atrás siento que todos terminamos más confundidos. Pero leí lo de atrás y al parecer el protagonista es un tirano que llegó al trono a base de asesinatos, matanzas y siendo muy cruel. Y pues sí, fue el primer emperador del mundo mortal, pero eso no lo tenía satisfecho y termina quitándose su propia vida y luego renace. Hasta ahí. Eso es lo que pude recolectar de la sinopsis de atrás. Y pues ya veremos, ya veremos qué tal. Ya sé que sí les debo un montón de novelas de Ann May, pero es que de verdad los quiero leer. Oigan, ya ven que les dije que había comprado Solitaire de Alice Oseman para un regalo. Es para mi amigo Evariste, que ya va a cumplir años, pero le compré la versión rosita, que es la versión normal. Y pues también se los enseño porque está súper bonito. A ver, vamos a verlo por dentro. Y pues bueno, ahora sí toca despedirme. Espero que les haya gustado el video de hoy. Fue un vlogcito más improvisado. La verdad es que no lo tenía planeado, pero sí tenía planeado ir a comprar libros. Y dije, ¿sabes qué? Que me acompañen. Entonces, pues sí, espero que también les guste este tipo de contenido. Y por ahora yo me voy despidiendo. Díganme aquí abajo en los comentarios si ya leyeron alguno de los libros que compré y si creen que me va a gustar. Yo prometo reseñárselos cuando los lea. Y les recuerdo que tengo redes sociales. Se las dejo aquí abajo en la cajita de la descripción. También les recuerdo que subo contenido literario todos los domingos a las 3 de la tarde. Y por ahora eso vendría siendo todo. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! Les quería hacer la actualización de que ya estoy en casa. Y ya tengo mi libro de Beyond the Story de BTS. Gracias a Book Up. Y es que de verdad me dolió dejarlo en Barnes & Noble. Pero ya está en casa.